Promover hábitos amigables con el medio ambiente desde su comunidad es el objetivo de Carlos Díaz, un comerciante de Florida Blanca que lidera una iniciativa ecológica. Esa es la terraza de Carlos Díaz, en el barrio La Cumbre de Florida Blanca, donde no solamente cuida sus plantas, allí también almacena más de 5.000 botellas plásticas que recoge en 15 puntos ecológicos que instaló en Bucaramanga y su área metropolitana. Bueno, un punto ecológico se hace con una estructura de hierro y con 63 botellas como esta. Es un punto hecho totalmente de botellas para depositar botellas. Los puntos ecológicos están instalados en sitios estratégicos donde hay tránsito de gente para que la gente los pueda ver y pueda depositar las botellas ahí, porque normalmente las empresas instalan unas baterías donde van los residuos, pero la gente termina tirando todo en cualquier caneca. Un punto ecológico es algo muy evidente, que la gente ve que se ha hecho de botellas para depositar botellas. Su motivación es poder brindarle un mejor planeta a sus hijas, que comparten con él el corazón verde y también contribuyen a la iniciativa. Lo correcto es tirar basura al reciclaje o a la basura. Eso ayuda al medio ambiente y al planeta. Los vecinos aportan a esta causa llevando botellas a los diferentes puntos ecológicos. Es una iniciativa excelente, maravillosa, ya que contribuye al gran problema que se presenta en el mar, que es la abundancia de plástico que hay allí. Entonces, como iniciativas como estas, que se ven que son a pequeña escala, pero no viendo mucho esfuerzo, representan un cambio magnífico para lo que puede ser, para adoptar el medio ambiente. Carlos está preparando para inicios del 2021 la campaña Botellas por Cuadernos, donde las personas podrán canjear estos elementos plásticos por útiles escolares. ¡Suscríbete al canal!